Bueno, buenos días a todos y todas, por supuesto a los comisionados y comisionadas por recibirnos, al Estado Argentino por estar presente. Mi nombre es Marcela Romero, yo soy coordinadora regional de la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans, presidenta de la Federación LGBT y secretaria general de la Asociación ATA, Asociación de Travestis Transsexuales de Argentina. Preparamos un informe a nivel regional, un informe que se llama Esperando a la Muerte. Nos hubiese gustado a la comunidad trans tener un informe que diga Esperando Políticas Públicas, esperando más inclusión social, más inclusión para las personas trans, pero vemos que eso no sucede en Latinoamérica. Bueno, en Argentina tenemos una ley de identidad de género en la cual reconoce la identidad de las personas trans sin pasar con un diagnóstico psicológico ni psiquiátrico. Una persona trans en menos de un mes puede acceder a su documentación, puede tener su identidad y puede desarrollarse como cualquier otra ciudadana y ciudadana. Nosotras vemos que en Argentina está desprudeciendo la violencia institucional hacia las personas trans en Argentina. Nosotras tenemos un registro en este informe del CEDO STAL, que es el Centro de Documentación para Personas Trans de Latinoamérica. Tenemos un informe de Argentina del 58% de violaciones a los derechos humanos, lesiones físicas y psicológicas en los cuerpos de las personas trans. El 18% fueron crímenes de odios en el 2016 y 2017. En el 2016 y 2017 tenemos más del 20% de abusos sexuales y violencia de género hacia las personas trans. En Argentina todos los días más de 5.000 mujeres trans son detenidas, son abusadas y son parte de la caja chica de la policía de la Argentina. Realmente el final de toda esta persecución de violencia institucional que tenemos termina siendo en crímenes de odios y muertes en las personas trans. Este año en Argentina, en dos meses, enero y febrero, tenemos 18 mujeres trans asesinadas. Estamos hablando de 18 mujeres trans asesionadas con una violencia y saña terrible, donde el Estado también es responsable, donde hay policías. Nosotras vemos un retroceso de estos años en nuestras leyes. Tenemos una gobernadora que todavía no lo firma. Hace dos años que no firma ese cupo laboral en la cual en cada municipio pueden ingresar las personas trans, capacitarse, ingresar al circuito laboral. Hace dos años que no lo firma. Ahora, tenemos un Estado argentino que en menos de 24 horas firma un protocolo para detenernos. No queremos seguir siendo excluidas de las políticas públicas que tenga el gobierno argentino. Queremos realmente políticas públicas efectivas, pero realmente políticas públicas que estemos incluidas. Le pedimos al gobierno argentino la modificación de la ley de VIH, la modificación de la ley antidiscriminación. Necesitamos una ley antidiscriminación que sancione a las personas. Incrementar el presupuesto. Le decimos al gobierno argentino que es necesario que tengan un presupuesto para la diversidad sexual. Y necesitamos estar incluidas en la sociedad porque nosotras también formamos parte de la democracia argentina.